Lo brome, lo baila mi hermano, lo baila mi burana con la franca en la mano Que chiqui chiqui se baila así Uno, en mi guitarra, dos, en un saquito, tres, mi margen Jackson, cuatro Lo baila chiqui chiqui, lo baila chiqui chiqui Lo baila los perros, también los fringos Lo baila en la cárcel, lo baila en la escuela, lo baila mi madre también Lo que me sigue, lo baila en la escuela, lo baila en la escuela, lo baila en la escuela Lo baila en la escuela, eres el regalatorio del padre también Pusieron chiqui chiqui, pronto hecha a bailar, 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 bailar Y el chiqui chiqui se baila así Uno, en mi guitarra, dos, en un saquito, tres, mi margen Jackson, cuatro, el reloj Lo baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Lo baila los perros, también los fringos Lo baila en la cárcel, lo baila en la escuela, lo baila mi madre también Lo baila así, eres el regalatorio del padre también Lo baila, baila chiqui chiqui, baila, 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 baila Bien chiqui chiqui, vamos todos Uno, en mi guitarra, dos, tres, de la piedra, dos, cuatro 1 2 3 4 4 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 10 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 20 20 20 18 18 18 20 20 20 20 21 20 21 21 21 22 22 22 21 22 22 22 22 22 22 23 23 24 25 22 25 32 23 25 27 87 80 por favor, ¿podéis abrir aquí un pequeño pasillo que viene para allí hombre de negro, por favor? un pequeño pasillo, por favor y te traes una gorra también una gorra y te vas a traer un DVD DVD, gorra y camiseta y te traes a la flipa también que la vamos a regalar, se la vamos a regalar a la flipa a la flipa, pero no te lo que sea la flipa del hormiguero pues por allí va a venir el hombre de negro un fuerte aplauso para el hombre de negro por aquí, por aquí, por el pasillo, por el pasillo te he revierto el pasillo un fortísimo aplauso para el hombre de negro comenzamos con la ahí te ves oh, el de huelga este es Martín vaya que guapa, tío, pero ahora sí, ahora sí bueno, pues vas a conseguir que todo malchica cante contigo y agarra la coreografía es muy fácil el escribillo sí, el escribillo tú le dices un, dos, tres, queda ahí está bien, pero lo van a hacer todos y ahora, mira, dos, un, dos, tres me la detengan que es una mentirosa malvada y peligrosa yo no la puedo controlar que la detengan que ha robado la... ¡Eh! 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 ¡No se escucha! ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don José! ¡Pasaste por mi casa y hasta yo pasé! ¡Vius! ¡A mi abuela! ¡La была yo la causing! ¡Adiós, don Pepito! ¡Adiós, don José! todos una mano arriba dos manos arriba todo el mundo con las manos arriba a ver esas manos arriba todo el mundo con las manos arriba y el movimiento venga es el movimiento y el que no levanten las manos ¡Que les salgan! ¡Apulso! ¡Suscríbete al canal!